Hola, hola, ¿cómo están queridos ciudadanos de mi comunidad matamorense, el estado de la república mexicana? Hoy se va a debatir, ¿qué opinas acerca de salario mínimo? La gente está en camota, ya me aumentaron el sueldo, ya me aumentaron, ya me pagan 350 pesos diarios, pero el problema es este. ¿Cuánto no te vale un conflase? De este, un conflase, antes este conflase costaba por ejemplo 20 pesos, ahora vale 80, 90 pesos, ¿te imaginas? Si te pagan 1500 pesos por semana, o 2000 por semana, ponen que te paguen 2000 por semana, 500 pesos se te valen en la gasolina, en la gasolina te quedan 1500. De esos 1500, te gastan 1000 pesos por semana en mandado, te quedan 500 pesos para los gastos de los niños y ya no ahorran nada. ¿Qué opinas acerca de salario mínimo? Ejemplo, el conflase vale 90. La salsa botanera que ven aquí chicos, ya está cara, esa salsa botanera anda en 35 pesos. Con la salsa te compras un chicharrón y ya te gastas 10 pesos, para los niños ahora que salgan al descanso, compran su chilito y ya se llamaba, chequen bien. Les voy a hablar acerca de la taza del buen comer chicos, ¿qué opinan acerca de todo esto relacionado con el salario de aumento? Ahorita por ejemplo, aquí te lo voy a apuntar, aquí tengo un cuerno, estos limones andan en kilos hasta en 80 pesos, chequen bien. Ay ay ay, ¿cómo les abro ese tema chicos? Hay la gente que se encamota, ya me están pagando 2400 en la fábrica, 2400, pero mira compadre, se te va 1500 por semana en la comida. Dice, pero 1000 pesos ya no es nada demandado, ya no es nada, ya escucharon chicos, ya no es nada demandado. Lo que yo estoy invitando a mis, a mis, ¿cómo se llama? A mis maestros, profesores, que son los políticos, diputados y senadores, cámaras de senadores y diputados. Abogados, ¿por qué no bajan esa, por qué no aumentan el salario mínimo, pero que se establezca la taza del buen comer? Abogados, ¿qué opinan ustedes acerca de la taza del buen comer? Hace rato, me comentaron, ya cochepe, ya no pagan 200, ahora pagan 350 pesos por día, dije, por día. Queda un total de 2400 en el tabulador por semana. Si te gastas 1500 por semana de comida y 500 es para la gasolina, son 2000, más los niños, ya no les va a alcanzar. El proyecto que yo propongo, Irene, con todo respeto para todos, ahora que entre el presidente, quiero que se establezca, al menos en zona de Matamoros, el precio de la taza del buen comer. Voy a hacer todo lo posible. Si ustedes ven que cumplo con hechos, van a votar por mí para gobernador, y así me la voy a llevar a ser presidente de la República Mexicana. Ejemplo, la tapa de huevos. La tapa de huevos, la que es de 30, es de 18, la que es de 30, ya anda en 80 pesos, anda hasta 90 pesos. Antes, la tapa de huevos te costaba 15 pesos, 20 pesos, a un peso el huevo. Y ahora, un huevo, chenme chicos, no les miento. A ver. Un huevo ahorita ya les vale 3 pesos, ¿te imaginas? A 3 pesos un huevo. ¿Qué opinas tú acerca de la taza del buen comer? ¿Qué opinas? Está bien que aumenten el salario, claro, que aumenten el salario para nosotros mejor. Pero que no aumenten la taza del buen comer. Hay que debatir. Políticos, senadores que estén aquí mirando, o si se hace muy bien este video, ¿qué opinan políticos? ¿Por qué demonios no bajan la taza del buen comer y aumentan el salario? Ya los voy a apuntar, ¿ok chicos? Entre media ponen sus comentarios. Vamos a poner esto para acá. Vamos a poner esto para acá. Ya los voy a apuntar, no se me desesperen. Aquí dejo el plátano. También el plátano ya aumentó. Dejen, pongo aquí para que ustedes pongan que lo capina. Voy a poner aquí cuadernos. Me tomo la coca. Ahorita los apunto, espérenme. Y esta va a ser la última transmisión, chicos, porque la otra es la del dinero. Aquí por mi casa, en la tienda, vale cuatro pesos el huevo. Cuatro pesos un huevo en la tienda, vale. ¿Qué onda con eso? Vamos a apuntar a Carla María. Carla María. Espérame, Carla María. Carla María. Ya apunté a Carla María. Tres pesos, ¿dónde para ir? Ya escucharon, chicos. A tres pesos el huevo ya quieren ir. Voy a acercarme un poco de celular aquí para checar aquí un comentario que hice aquí. Muy mal el alta en la canasta básica. Está muy mal. Si este video se hace muy viral, chicos, que se haga muy viral, chidote y viral, aquí lo va a ver el presidente de la República Mexicana, Jacob HP. Tiene razón. Jacob HP es mi ídolo. Jacob HP está diciendo las cosas como son. Hagan que este video se haga viral, chicos. Este video se tiene que ver. Se ha ido muy viral porque va a ser acerca de la canasta básica. Pongo el celular aquí. Los voy a apuntar. Me traigo la coca y el chicharrón. Espérame. Espérame, chicos. Espérame. Quiero que ustedes aporten y digan qué opinan. Vamos a apuntar aquí a Lloria García. A Lloria García. Flor Rubalcaba, Vendancur. Flor Rubalcaba, Vendancur. Ya apuntaba Vendancur. Trás y Cervantes. Trás y Cervantes. Ya apunté, Trás y Cervantes. Ya te apunté, Trás y Cervantes. Ya apunté. Vicky Ortiz Ábalos. Ábalos. Ya te apunté, Vicky Ortiz Ábalos. Lisset Navarro. Lisset Navarro. Voy a darles un ejemplo, chicos. Ahorita fui al mandado y me gasté 2,000 pesos. ¿Te imaginas 2,000 pesos? Si están ganando por semana ustedes salario mínimo 2,500 pesos. ¿Te quedas sin calzones? Sangre azul. Sangre azul. Ya apunté a sangre azul. Jorge Alberto Pérez. Jorge Alberto Pérez. Por eso mucha gente anda supuestamente en malos pasos. No anden... Bueno, si van a andar en malos pasos, anden como ustedes gusten. Si creen que la manera de cual les andan en malos pasos, anden en malos pasos, chicos. Pero ya ustedes, cada quien es responsable de su propia consecuencia. Jacob, en malos pasos se gana mucho dinero, pero no se vive mucho tiempo. ¿Ustedes saben cómo quieren trabajar? ¿Cómo quieren vivir su vida? Si es mejor que voten por Diego HP este 2024, les prometo que la tasa de buen comer puede que baje. Siempre y cuando yo sea presidente, chicos. Si no, no se puede hacer nada. Vamos a apuntar a Yamilet Alvarado. Yamilet... Alvarado. Ya apunté Yamilet Alvarado. América, sí, ya te apunté, América. Ya te acabo de apuntar. Hernández, Hernández... Ahorita los apuntos nuevos. Hernández. Hernández. Belén. Por ejemplo, un chicharrón como ese preparado, te anda en 30 pesos. La coca te vale 30. Ya te gasta 60. Esas papitas van en 30. Y ya con queso te la venden en 40. Ya te gastas de 100 pesos. Se te fueron 100 pesos en esas tres cosas 100 pesos. O sea, ¿qué onda? Clau Castañeda. Trau Castañeda. Vamos aquí a hablar con nuestro presidente de la República Mexicana. Sí, este video se hace muy bien. Presidente de la República Mexicana. ¿Por qué no baja la tasa del buen comer? Yo sé que usted está ocupado con lo de la pensión de los ancianitos de la tercera edad. Pero no sé por qué el presidente de la República Mexicana, con todo respeto, si aumenta el salario mínimo, ¿por qué aumenta la tasa del buen comer al presidente de la República Mexicana? Espero alguien me responda a la duda del presidente de la República Mexicana que yo tengo. Si aumentan el salario mínimo, ¿por qué aumenta la comida? ¿Por qué aumenta la comida? Silvia Barrera. Vamos a apuntarla. Silvia Barrera. Silvia Barrera. Pau Marroquí, ¿vamos a apuntarla? Pau Marroquí. El salario mínimo en la actualidad, chicos, me acaban de comentar hace rato que es 340 pesos. ¿Te imaginas? 340 pesos. ¿Y ya te apunto Gerardín Garce? Gerardín. Garce. Ya te apunté, car. Acá por mi casa, la tapa de huevo anda en 110. ¿Te imaginas? Dice aquí, ahora aparecen... No, chinchero, déjenme quitar el sombrero porque van a pensar que soy mafioso. Yo no soy mafioso, yo soy niño bueno, chinchero. No, espérenme, chinchero. Ahora. Ahora ya no aparezco, ahora sí, ya aparezco niño bueno. Ahora sí, chicos, como le decía, chicos. Quiero ganar 100. No va a ser 100, te lo voy a duplicar. Va a ser 200, ¿ok? Leonardo Guerra, yo te quiero ganarme 100. No te vas a ganar 100. Ahora van a ser 200, para que vean. ¿Chequen bien? En vez de que te gane 100 pesos, 100, te vas a ganar 200. 200 pesos solamente compartiendo. Miren. Ahí está, 200. Chequen, chicos. Voy a rifar puro de 200. Hay gente que piensa que son 100. No, no son 100, son 200. Varios premios de 200, ¿ok? O quieren que haga dos premios de 500. 500 y 500 y ya se cabe el agua. ¿Así? ¿Quieren que haga dos premios de 500 o mejor de 200? No, Jayco, mejor de 200. ¿O quieren que haga mejor de 100? Alguien que mira, Jayco, mejoras varios juegos de 100. Hago varios juegos de 100 pesos. O hago poco de 200. O hago nada más uno o dos de 500. ¿Y tan, tan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué opinan? Ahora vamos a apuntar acá. Dice Leonardo que no sale el avatar. Ahorita que sale el avatar, checamos. Dejen como. ¿Te hago castañeda? ¿Te hago castañeda? Ya apunté acá la hoja de castañeda. Ya te apunté acá la hoja de castañeda. Yasmín, pal, me hace falta. Yasmín, pal. Ya te apunté, ya te apunté. Ya te apunté, Mimpa. La hoja la voy a cortar ahorita en un momento. Ya la voy a quitar porque es la que voy a cortar. Ya los apunté, ¿ok? Vamos a apuntar a Nenita Hernández. Nenita de Hernández. ¿Verdad, Hernández? De Hernández. Ya apunté a Nenita Hernández. Irene H.G. Ortega. Irene H.G. Ortega. Ya te apunté, Ortega. La rifa de dinero la voy a hacer en casa de un fan. De una fan o un fan. Va a ser sorpresa. A las nueve en punto voy a estar en la casa de un fan. Me voy a trasladar. ¿Yinco H.P. está en la casa de alguien? ¿De quién será? Va a ser sorpresa, chicos. Lo voy a transmitir en casa de un fan. ¿Ok? O una fan. Es sorpresa. Jacob, ¿cómo vas? Chinchero, ve. Coméntale otra vez porque se fue para arriba. Carla Figueroa. Carla Figueroa. Ya apunté a Carla Figueroa. Jael Zúñiga. Jael Zúñiga. Ya apunté a Jael Zúñiga. Espérenme, chicos. ¿Vas a hacer esto, amigo? Ah, espérame. Si quieren que la... Chinchero. Espérenme, chicos. Se me cayó el celular. Chinchero, hubo una falla técnica. Se me cayó el famoso celular. La famosa falla técnica. Espérenme, chicos. Se me cayó el celular. Chinchero, se me cayó el celular. Chinchero. Ahí está ya. Espérenme, se me cayó el celular. No sé qué fue lo que pasó. Algo anda mal aquí. Ya no he hecho pa' cabra. Como les comento, chicos. El plátano ya anda 20 kilos. Anda hasta en 30 pesos el kilo. Antes del plátano, me acuerdo que costaba 5 pesos el kilo. ¿Se acuerdan que costaba 5 pesos? Pero aumentaron el salario, aumentan la comida. Eso no va conmigo. A ver si me etiquetan aquí al presidente de la República Mexicana. A ver qué es lo que está pasando ahorita en la actualidad con... Johnny Valdés. Johnny Valdés. Ya apunté a Johnny Valdés. Ya te apunté, Johnny Valdés. Señor presidente de la República Mexicana. Yo sé que usted puede. Usted ahorita tiene todos los partidos de Morena. Morena, senadores, diputados de la Cámara, senadores de distrito y de cuarto de distrito y de poder judicial. Todos son de Morena. Si está aumentando el salario, ¿por qué aumenta la comida? ¿Por qué no la establece ahí? Usted es el presidente y yo sé que usted puede hacer eso. No sé por qué, no quiere, chinchero. A lo mejor así es la vida de injusta. Aumentar el salario y aumentar la comida, aumentar la tapa de huevo, mire. Aumentan los huevos, aumentan la comida. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué pasa eso en toda la República, chico chinchero? Ahorita los apunto, chicos. Espérenme. ¿Por qué con mi cubeta? Acá la tengo. Espérense, 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 chicos. No, ya. Sí. ¿Tú has tocado acá? A ver, chicos. Ahorita te apunto, Omar. Quiero que respondan la duda de todo ciudadano. Si aumentan el salario, ¿por qué aumentan la comida? Leonardo, Jesús Amay, ¿por qué creen que aumentan la comida? Mira, aumentaron el salario. Jacob, me están pagando, un decir, 300 pesos por día en la fábrica. Ah, la máquina, me están pagando mucho dinero. 300 por día. 300 por 5 días son 1,500. Los 7 días de la semana son 2,100. Te ganas 2,100. ¿Está bien? Vas a la despensa, te gastas 1,500 y te quedas con 600. 300 de gasolina y 300 para tus hijos. O sea, ¿qué onda? No está durando nada el dinero. De nada. Si me comenten el salario. Si la comida, ¿qué onda, chinchero? Ya, chicos, está bien encabronado aquí, chinchero. Que le queden la duda. Vamos a apuntar. El vecino de Don Domingo, el que se le quemó la casa. Saludos a Juan. Jony Velázquez. ¿Qué opinas acerca de esto, Jony Velázquez? Lázquez, déjate a punto. Jony Velázquez. Vamos a apuntar a Vicky Ortiz Ábalos. Vamos a apuntar a Lorena Grande. Lorena Grande. Ya, apunté a Lorena Grande. Falta Jesús Samay. Jesús Samay. Voy a ir por las tijeras para cortar eso. Espérenme, chicos. Voy a ir por las tijeras. Chinchero. ¿Dónde está la tijera? Espérenme, chicos. Voy por las tijeras. Para que no puedo cortar. Acá ya, sí. Quiero que me vayan explicando, chicos, por qué aumentan el salario, pero la comida se establece. La comida no se establece. Chequenme, chicos. Los voy a cortar ya para hacer la rifa. La rifa va a ser ahorita en un momento más. A las nueve en punto de la casa de una fan. Chequen cómo los voy a cortar. Ya. Chicos, yo los corto enfrente de ustedes y ahorita los voy a meter en una caja. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Falta Damarizala. ¿Ya está a punto, Damarizala? Me quedé con Damarizala. Espérame, Damarizala. Damarizala, Damarizala. Chinchero. Damarizala. Espérenme, Damarizala. Sinchero. Ya me van a empezar las rifas. Damarizala. 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 Ya apunté a Damarizala. Simena Rivera. Simena Rivera. Simena Rivera. Damarizala. ¿Qué está aquí? Güero. V. R. V. R. Güero. Güero. V. R. R. Ya está. Quizá aquí. El flaco te invitó a fuentes industriales porque por ahí hay un chinchero. Chinchero. El flaco te invitó a fuentes industriales, por favor, porque hay mucha gente que viene a tirar basura a ti, pero, y perros muertos, ¿qué está pasando? Es lo que les comento, chicos. Sigan votando por los mismos y yo no puedo hacer nada. Lo que yo puedo hacer ahora que entre el presidente, si veo que tiran perros muertos y los sorprendo, los voy a multar o que paguen con cárcel. Pero esto pasa, Vic. ¿Qué te digo? ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos estamos votando por los equivocados. Estamos, nos gusta, nos gusta el masoquismo, ándale. Voten por mí, güeyes, y les voy a tirar perros muertos a su casa. ¿Por qué no ponen un alto? Pero aquí la culpa es del ciudadano, porque no sabe elegir a su representante. Se lo digo al corazón quitado. Si ustedes, ¿será qué? En esas elecciones de 2024 van a pasar por tu casa. Pueden decir, Vicky, Sarmiento, les ofrecio 500 pesos, pero voten por mí. No voten por Jacob, Jacob H.P. está loco, Jacob H.P. está loco. Si votan por Jacob H.P., los va a llevar en la ruina. Voten por mí, yo soy de tal partido de prestigio, y les doy 500 pesos. Pero no voten por Jacob. Y si ustedes le hacen caso, aceptan los 500. Les van a tirar perros muertos. Les van a tirar gente muerta después en sus casas. ¿Eso es lo que quieren? ¿Ese futuro de Matamoros? ¿Es lo que quieren? Díganme, díganme, ven los que quieren. Pues sigan votando por los mismos. No voten por mí. Entonces, ya me hicieron enocar, chinchero. Es que la verdad, chicos, por 500 muglosos pesos que les van a dar mis compañeros políticos estos 2024, prefieren agarrar los 500 pesos o prefieren votar por mí para quitar esa clase de corrupción, esa clase que tenemos en Matamoros de las calles que están horribles. Por 500 pesos, si los acepta el diputado, el presidente de Matamoros, se va a lucrar tres años en la silla de pridencial en Matamoros. ¿Es lo que quieren? Que el presidente de ella los compré en 500, le di 500 a Vicky, le di 500 a Trasi, le di más dinero a Quina, ya soy el presidente, soy el presidente, ahora sí, chinchero, aquí voy a estar en la silla sentado. Así va, así ha de decir el presidente. Pero yo no te voy a comprar tu voto. Si tú quieres, si tú quieres votar por mí, puedes votar. Ya saben que yo voy a quitar la corrupción dentro del gobierno, de tribunales de justicia, del ministerio público y voy a sancionar a las personas que anden tirando perros muertos, ¿ok? Dice Jacob para 2030, mira, es lo que puedo hacer yo ahorita. Si quieren, yo entro hasta 2030, pero Matamoros se va a desaparecer. Ya no hay Matamoros, Jacob, hubiera entrado en el 2024 que te dijimos, pero si yo entro en el 2024, chicos, oiga, en el 2030, yo había dicho que quería entrar en el presidente hasta 2030, pero la prensa me ha entrevistado y me dice, Jacob, sé con los rumores que te quieren poner en 2024, bueno, si me quieren poner, yo voy a transformar Matamoros, ¿por qué no? ¿Para qué esperar hasta 2030? Si ya me recibo de abogado, ya tengo todo el conocimiento, sé cómo está toda la movida, toda la trance de Matamoros, ando como peces en el agua, defendiendo a la gente, haciendo mis cosas, metiendo las manos al fuego por ti, ¿qué es meter las manos al fuego por ti? Hay gente que no sabe qué es meter la mano al fuego. ¿De qué? Es un apocalipsis, checa cómo están las calles, tira, siguen votando por lo mismo, porque a lo mejor quieren que entres a 2030, es lo que va a pasar. Matamoros, Tamaulipas va a desaparecer, va a estar lleno, pura terracería. Un ejemplo, yo siempre meto las manos al fuego por ustedes, chequen bien, yo he metido las manos al fuego así, así, yo he metido las manos al fuego por la gente, chicos, a una mujer la amenazaron de muerte, su esposo, y yo metí las manos al fuego por ella, ustedes se dieron cuenta, cosas que a mí no me correspondían, yo fui y metí las manos porque en el Ministerio Público no le brindaron protección, el Ministerio Público se olvidaron, se olvidaron de la señora, le dijeron, le vamos a brindar protección, pero no le brindaron protección, yo metí las manos al fuego por esa señora. ¿Qué es aquí? A mí no me compran, a mí no me compran, ¿qué hicieron? Dice, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Dónde? Esos 500 pesos y no se los di, me dijeron que me la iban a apoyar hoy. Ya escucharon, chicos, hay testimonio de gente que le han ofrecido dinero, la estufa ya la pagué, automáticamente, chicos, pero escuchen bien, chicos, yo meto las manos al fuego, los que son fans realmente se van a dar cuenta que, se van a dar cuenta que yo expuse mi vida porque el esposo de una señora la amenazó, alguien estuvo y decía que yo le cambié los muebles a una señora, que su esposo la amenazó, hija de la chingada, te va a llevar a ti, a tu hijo a la muerte, te voy a echar a quién sabe quién, a quién sabe quién que anda jalando y que no sé qué, y yo me metí, metí las manos al fuego, ustedes vieron, había mucha gente conectada, como 100, 150, me dijeron, Jacob, no te me hagas en bronca, deja que a la señora la maten alguna cosa, tú estás poniendo tu vida en peligro, ningún presidente, nadie de la prensa va a andar como yo, ¿ok? vamos a apuntar aquí a Gerardín Garcicar, Gerardín Garcicar, Víctor José Castro Víctor José Castro, ya me lo voy a terminar la transmisión que ahora son ya, tengo que descansar y poner el carro celular, ahorita la nueve es la rifa, mmm, 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 ¿sabes, los gustos de Ernesto? Neymita Hernández? Si a la señora que cambió de casa La amenazaron de muerte chicos su esposo ¿Se acuerdan? Yo metí las manos al fuego Y resultó que su esposo era pura lengua Solamente la amenazó que iba a matar a su hijo Y que le iba a matar Si ustedes son víctimas chicos de corrupción Jacob me amenazaron que me van a matar Me van a matar a mi familia O alguna cosa contáctame Y yo voy Tomamos carta en el asunto Si a lo mejor te amenazaron Te voy a matar Y que sean mentiras A él le va a ir muy mal Saben que la gente que andan jalando en esas cosas Y saben que lo andan difamando Oye te los voy a echar Y si estás echando mentiras A ti te va a llevar el Wilson Me va a llevar el Wilson Es por eso no andan diciendo que conocen gente Si no es cierto se lo va a llevar la parca Ok Por eso no es bueno que andan diciendo esas tonteras Vamos a apuntar a Yasmin Paz Yasmin Paz Yasmin Paz ya te apunté Voy a mostrar la lista ya para despedirme Ya me voy a despedir tengo que caer el celular Y apunto a Víctor José Castro Víctor José Castro Ya está Atrás y Cervantes Atrás y Cervantes Ya apunté atrás y Cervantes Jesús Amay Jesús San Ya apunté a Jesús Amay Chicos Este decimono se trata de que no se dejen intimidar Vamos a apuntar a Ernesto Rodríguez Ernesto Rodríguez Ya te apunté a Ernesto Rodríguez Vamos a apuntar a Luis Castillo Luis Castillo Ya apuntada a Luis Castillo Hernández Hernández Belén Hernández Hernández Belén Ya apunté a Hernández Belén Faltada a Maribel Alejos Maribel Alejos Ya te apunté a Maribel Alejos Hernández Rey ya te apunté Tras y Cervantes Dice Tras y Cervantes Sin decir Chinchero A ver Espérame chicos Espérame Espérame Está bueno Vamos a chonear ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Chinchero Espérame Chinchero No estoy comentando Estoy leyendo el chisme A ver el chisme Espérame chicos Un chisme Chinchero Se me desaparece El chisme Chinchero No digo chisme Aquí está Sin decir nombres Pero si conocí a personas Que vendieron su voto por dinero Y te digo una cosa Otra así Por vender su pinche Voto Matamoros Está como está Por ustedes Que vendieron su voto Desgraciados Con todo respeto Por tu culpa Las calles no están pavimentadas ¿Quiénes son los desgraciados Que vendieron los votos? Chequen bien Vamos a salir Vamos a ir para afuera Al calzón quitado Neta neta Que me da coraje Por 500 muslosos pesos Que vendieron su voto Chequen como está Matamoros Da coraje Que los pinches ciudadanos Son los que Cagan el garrote Cagan el palo Chequen bien Por culpa de los méndigos ciudadanos Que vendieron los votos Y A cierto partido Que no quiero mencionar Chequen como está Matamoros Chequen como está Matamoros Por tu pinche culo Chequen Por tu culpa Matamoros Está así Chequen bien Porque tú vendiste El mugloso voto En 500 Por tu mugloso voto Que vendiste en 500 Checa como está Matamoros Wey Checa Checa como está Matamoros Wey Al calzón quitado Se lo estoy diciendo ¿Dónde están esos weyes Que vendieron su voto? En la cara Desgraciados Chinchero Solo le chequen Como está Matamoros Solo porque votaron Por las personas equivocadas Checa como está aquí Ahorita los apunto Checa como está la calle Checa como están los baches Porque votaron Votaron por la gente Que vendieron su voto Y no me dio 500 Voy a votar por ahí Pero mira como está aquí Checa como está aquí Vendieron su voto Y me da coraje Que hayan vendido Su pinche voto Por 500 muglosos pesos Muertos de hambre La gente que vendieron Su pinche voto Por eso la calle Está así Por la culpa De la pinche gente Con todo respeto Si se hace nombrar gente Que vendieron su voto Por 500 muglosos pesos Checa como está aquí Es una calle Que está enfrente De la primaria Enfrente de una primaria Está la calle fea Morena no compró votos Entonces Chéquenme chicos Pero che Aponen que no compró votos Morena Pero como están Están las calles Si Morena no compró votos Con mayor razón Si Morena no compró votos En Matamoros Entonces las calles Tienen que estar buenas Chequen bien Checa como está la calle Chequenla ¿Qué ha hecho Morena Por Matamoros? Que ha hecho Morena Por Matamoros? Chequen ¿Qué ha hecho Morena Por Matamoros? Chequen como están las calles Morena si está haciendo mucho Presidente de la República Mexicana Pero en otras ciudades En otros estados Aquí en Matamoros, Tamaulipas Morena no está haciendo ni madres Aquí se los compruebo con hechos Que no están haciendo ni madres Chequenme si es cierto Jacob tiene toda la razón Morena no está haciendo ni madres en Matamoros Por eso vamos a votar por mí Por ti Jacob este 2024 A Carzón Quitado vamos a votar por mí A Chile Jacob Tú si vale la pena luchar Realmente Chequenme chicos No les he hecho mentiras Chequenme Voy a hacer mi oficina de gestoría Ay 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 ando bien cansado Ay 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 Chequenme chicos Ahorita los voy a apuntar Luis Casillo Chequenme Luis Casillo Ya quiero acabar la oficina allá arriba Arriba Ando haciendo la oficina Chequenme Ahí Ahí Voy a poner la oficina De gestoría La oficina y un cuarto en renta ¿Por qué motivo? Porque yo quiero transformar Matamoros Quiero que me llamen quejas Quejas de aquí Oye hijo Te tengo una queja del municipio Oye hijo Te tengo una queja Voy a jarrar de las orejas A las autoridades Al ministerio público Y tribunales Y un juez se vendió Oye Jacob Un juez de ahí Del tribunal de justicia Se vendió Voy y lo confronto Y le hacemos un pinche libre Para sacar las puras patadas A los jueces y magistrados Que están vendiendo Del tribunal de justicia Y del circuito No puedo creerlo Que están para ayudar Y no hacen mi madre Chinchero Coraje Que me da vergüenza Un millón de pesos Porque Morena Porque Morena No está haciendo ni madres Claro Jacob Morena no está haciendo ni madres Si matamos Tú di las cosas como son ¿Para qué nos andamos escondiendo? Si este video Se hace muy viral El presidente de la república mexicana Lo veo decir Matamoros está horrible Yo voy a poner a Jacob A Chapey directamente Con mis brazos derechos Que ordene Matamoros A ver Vamos a apuntar aquí a Eduardo Hernández Eduardo Hernández Ya apunté Eduardo Hernández Falta Víctor José Castro Víctor José Castro Ya apunté a Víctor José Pero así se Si compró votos Por aquí Ofrecieron dinero Y despensas Ya escucharon Morena En Matamoros Anduvo comprando votos Hay varios testimonios Hay fotos también Diana Loreto ¿Es que te apunto? Diana Loreto Ya apunté a Diana Loreto Víctor José Castro Ya te apunté Diana te acabo de apuntar Dice aquí Noé López Señor futuro presidente ¿Le puede apuntar? Ya voy a compartir A ver Comenta otra vez María Angélica Guerrero ¿Es que te apunto? María Angélica Guerrero ¿Ya te apunté a Guerrero? Omar Villanueva Requena Omar Villanueva Requena Ya apunté a Requena ¿Ok? Chicos ¿Verdad que Morena En Matamoros No está haciendo ni madres? ¿O sí? No oye Morena Señor presidente De la república Este video Se hace muy viral Y llega a sus manos Quiero que usted sepa Que en Matamoros No están siendo ni madres Con su dinero Que están mandando Con sus recursos Que manda en Matamoros Dice aquí Dice Navarro La verdad Nada ha hecho Está hecho Garras Y ni Ambulados Ni alumbrados Las calles Hechas garras Nada más Echando chapupote No hacen Las calles Bien Ya escuchó Presidente de la república Mexicana Estoy seguro Que este video Lo va a ver Presidente de la república Mexicana O su representante Va a decir Matamoros Morena No está siendo ni madres Con nuestros recursos Señor presidente De la república Mexicana Si manda recursos Venga personalmente Lo invito a que me conozca Personalmente Y les voy a enseñar Todas las pruebas Que tengo de parte De aquí Como están las calles De hecho los ciudadanos Van a estar aquí Apoyándome Para que usted vea Que hacen con sus millones De pesos Que están mandando Que están haciendo Se están lucrando Se lo están aguardando Y se lo guardan Ahí Ya me guardé Dos tres millones de pesos Y compran franquicias Señor presidente De la república Para que le voy a echar mentira Dice El fan también Estuvo vendiendo Su voto Todos los partidos Venen su voto Chicos Se pasan de lanza Saludos a Jessica Rosalozoya Jessica Rosalozoya Que opinas tu Acerca de salario mínimo Están pagando Trescientos pesos Por día Y la gente Incamotable Me pagaron bastante dinero Me pagaron Dos mil cien por semana Vas a la Vas a la tienda Te compras esto Te compras esto Te compras la tapa De huevo Te compras mandado Y ya se te fueron Cuatro mil ¿Cuánto? Unos dos mil pesos Dos mil pesos Mil quinientos De despensa Sin contar la carne Cheguenme chicos ¿Cómo te va la despensa? Te voy a decir Fácil y sencillamente Ejemplo muy sencillo Esta carne Te gastas De doblego Ponle que cien pesos Cien pesos En la carne Cien pesos En esta máquina Cien pesos Chequenme Les voy a dar Este simono De como se va El dinero De salario mínimo Cien pesos De carne Esta costó Cincuenta pesos Ya son ciento cincuenta Esta costó Cincuenta pesos más Ya son doscientos pesos Esta costó Cincuenta pesos más Y cincuenta Ya son trescientos Trescientos Y esta costó Ochenta Ya son trescientos Ochenta Trescientos Ochenta pesos Más los plátanos Veinte Ya son cuatrocientos Y cincuenta Ya son cuatrocientos Cincuenta Más los huevos Cuatrocientos Cincuenta Ya son seiscientos Pesos Se te van Seiscientos Pesos Y checa bien Checa Jennifer Deja apunta Jennifer 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 Figueroa Checa Aquí ya se fueron Seiscientos Pesos Nada más en esos Seiscientos Los huevos Se fueron Seiscientos Pesos Y si estás ganando Mil doscientos Por semana Ya valió chorizo Todo esto Dice aquí Noe López Yo un día fui a Matamoros Y me caí un bache Y se le reventó La llanta Chincharo Ay allá chicos Neta neta Da coraje Lo que se vive Aquí en Matamoros Tamaulipas Dice aquí Cómo piensas Combatir La inflación En la canasta básica Muy fácil Aumenta el sueldo Y que la canasta básica Se establezca A lo que es Tampoco la voy a poder bajar Porque los empresarios Dicen Ya no bajen la tasa De buen comercio ¿Por qué? Checa bien Dicen Eso es fácil Y sencillo Dicen Cómo piensas Combatir La inflación En la canasta básica Muy fácil La canasta básica Ya no se va a poder bajar Porque los Porque los arquitectos De esos De los que son De ranchos Rancheros Los que trabajan En el rancho A mí no me conviene Bueno Lo que se va a hacer aquí Es la duda De Irán Daniel Aumenta el sueldo Y que la canasta básica Se establezca A lo que es Lógicamente La Cámara De Diputados Y Senadores Tienen que estar a mi favor Lógicamente Ustedes van a votar Por Jacob HP La última esperanza De México ¿Ok? Así va a ser mi partido Aumentar el sueldo Pero la tasa De buen comer Que se establezca Así Y caso cerrado A punto a chispita Aumentan el sueldo Van a subir Los precios Del producto ¿No? Siempre y cuando Gane mi partido Así como le hizo Obrador Nuestro presidente De la República Mexicana Que todos votaron Por Morena Todos tienen que votar Por el partido Jacob HP La última esperanza Yo así voy a hablar Con los diputados Y senadores ¿Saben qué? Ustedes son de mi partido Vamos a hacer que la canasta Básica Se establezca Y se quedó el problema Sin berriño Y sin nada Y tan tan Si Obrador pudo Y ya tiene sus 70 80 años Está viejito Con todo respeto Y él pudo ¿Cuánto más Yo que voy iniciando Con todo el poder Todo el flower Todo el flower Mira señor presidente De la República Mexicana Yo soy su alumno Y lo voy a superar Algún día Si usted pudo Estoy seguro Que yo puedo Roque Gaitán Vamos a apuntar A Roque Gaitán Roque Gaitán Roque Gaitán Ya apunté A Roque Gaitán Falta A ver aquí A ver La viola No dice nada Ahí Chicos Ya voy a tener Que quitar la transmisión Tengo que terminar My Bo Deja Deja que te apunta My Bo My Bo Ya apunté My Bo Me despido Chicos Ahora si Voy a cortar esta Y esta Y ya se me llenó Chinchero Pablo Vamos a Pablo Pablo es una persona Medioque La mera neta Con todo respeto Pablo Guevara Pablo Guevara Eso se va a hacer muy viral Sin ofenderte Se va a hacer muy viral Y te vas a quedar en ridículo Dice no digas mamá Merinyeo Esas son mamás Son niñerías Piensa como persona adulta Tú trabajas por dinero Si eres empresario Lo que tú quieras Trabajas por mil pesos diarios Muglosos mil pesos diarios Y ahí andas No digas mamá Merinyeo O sea Que son esas caladas Ya quítate esa mentalidad de niño Ya estás todo peludo Tienes ganos en la cola Con todo respeto Pablo Guevara Si o no Que ganas en la cola Tienes pelos en la cola Con todo respeto Pablo Guevara Esto no es un juego Vas a quedar en ridículo Porque esto Se está yendo mundialmente Ok Se llama Pablo El muchacho O el señor que dijo Que no diga mamá A cada uquien que son mamás Que matamoros Té como esté Chequeme Checa Pablo Guevara Por personas como tú Matamoros Está como está Se lo vuelvo a mencionar Por escuincles babosos Como ese que acabas de decir Chequen como está Matamoros Chequen con todo respeto Chequen bien Es que la verdad chicos Por escuincles babositos Que andan ahí Cagando el garrote Matamoros Está como está Porque las cosas No la toman en serio Chequen bien Es que la verdad Los escuincles babositos De segura Votaron por cierto partido Que no quiero mencionar Ahorita lo voy a apuntar chicos Vamos a mostrarle Al escuincles baboso Que acaba de decir esas cosas Como está Matamoros Y esto no es un juego Esto es algo serio chicos Ok Si ese escuincle baboso Está opinando Lo puro güey Que mame otra cosa El garrote De su tío De otra cosa Checa Chequen escuincle baboso Como está la calle Checa Checa escuincle Checa escuincle Ese Matamoros Lo que tú quieres Es que la verdad Ya nos pusimos en su lugar El escuincle baboso No es que me haya enojado Es que la verdad Estamos diciendo algo serio Irán Daniel Estamos diciendo Cómo se puede solucionar Aquí en Matamoros Estas cosas Cómo se puede solucionar esto Cómo se puede solucionar esto Checa bien Checa bien Checa bien Checa bien Checa bien Cómo se tiene que Cómo se soluciona esto Chequen bien Chequen bien Vamos aquí Estamos enfrente De una primaria chicos Checa cómo está el agua De drenaje Chequen bien Ahorita los apunto chicos Estamos diciendo las cosas Cazónquita Checa cómo está toda la calle Pero por culpa de gente mediocre Que no apoya Solamente están opinando A lo puro bruto A lo puro pendejo Con todo respeto Por eso Matamoros Está como está Chequen bien Chequen bien Cómo está aquí Ya te dije Que no Es que la cosa Yo me salí hasta afuera Para explicarle Cómo está el asunto A este muchachito Escuincle Chequen bien Aquí está una primaria Enfrente tenemos una primaria Hay una primaria Y no es justo Que los niños Se manchen de cagada Chequen bien Estoy caminando Para mostrarle al morro Que acaba de decir Esa mamada Mira morrito Me ofendiste Con lo que me dijiste Yo no te dije Nada malo Yo no estoy haciendo Nada malo Lo que yo estoy diciendo Es decir las cosas Como son Voy caminando ahorita Voy caminando Mostrando que aquí Hay una primaria Y enfrente Hay aguas negas Chequen bien Chequen bien También debes De preocuparte Por las personas De bajos recursos Es lo que voy a hacer Lo que está haciendo Obrador Es preocuparse Por las personas De bajos recursos Él se está preocupando Ahorita Nuestro presidente De la república mexicana Por los ancianos Por los viejitos Si Obrador Está haciendo Muchas cosas Con los viejitos No saben Si Obrador Está ayudando A las personas De bajos recursos O no Está ayudando A la mamá soltera Nuestro presidente De la república mexicana Está ayudando A la mamá soltera Aquí estamos Enfrente de una primaria Chequen bien Está la primaria Ignacio Quiroga Luna Ignacio Quiroga Luna Y aquí enfrente Como ustedes ven chicos La mera neta Está horrible Están las calles feas Vamos caminando Ya no opinó El escuincle El niño El niño puberto ¿Dónde es el niño puberto? Chinchero El niño puberto Ya no dijo nada Chinchero Vamos a voltear la cámara ¿Qué onda? No me conoce Chabloncito Chinchero Chequen Me andaba cayendo Con esa mendiga piedra Me andaba cayendo Con la mendiga piedra Me tropecé Mendiga piedra ¿Para qué nacían las piedras? No hubieran nacido Neta Ahorita los voy a apuntar chicos Todos los voy a apuntar de nuevo Para que no digan Para que no digan Chequen bien Checa ¿Es esto lo que quieres? ¿Basura de Matamoros? ¿Es esto lo que quieres? ¿Para Matamoros? Ignóralo Jacob Chequen No es que estoy diciendo Las cosas como son Estamos hablando De un tema muy delicado Acerca de la inflación Acerca de cómo están las calles Acerca de que la gente Vota por gente mediocre Nada porque te lavan el cerebro Vota por mí Vota por mí Y no hacen ni madres Chequen cómo está Matamoros Y de aquí La famosa piedra Sí, mendiga piedra bofa Me andaba partiendo ¿Te imaginas que me hubiera caído? Mendiga piedra bofa Ay, ay, ay Ay, ando encabritado Chincheros Son las ocho y media Dejen corto la transmisión Ya ahí los voy a apuntar chicos ¿Ok? Ya me voy a despedir Déjenme Déjenme meternos a punto Chinchero Ay, ay, ay Da coraje todo esto Chinchero La sociedad La sociedad En el gobierno Vale, vale Madrid Moneta, neta A ver Chicos La mera neta Da coraje El gobierno de Matamoros No está haciendo nada ¿Ok? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo están las calles? ¿Tan horribles? Chinchero Bueno A ver Ya me voy a despedir chicos ¿Ok? Porque ya voy a cortar esto Y tengo que ir a la casa De una fan Para hacer la rifa En la casa de una fan A las nueve de la rifa Los voy a apuntar Y me despido Traci Cervantes Traci Cervantes Ya apunté Traci Cervantes Ya estás apuntada Ahora sí Ya te apunté Traci Cervantes Me despido Con mi lema Juntos unidos Por un mejor Matamoros Falta Diana Loreto Chinchero Diana Loreto Loreto ¿Ya está Diana? Natalí Villanueva Natalí Villanueva Ya está Natalí Villanueva Ahora sí chicos Ya me despido En la siguiente transmisión Los voy a apuntar Voy a dar cinco minutos María L. Aguilar Ya ves Por la culpa del morro Ese mediocre Ya me dio gripa Me salí de aquí En playera Afuera Y está ahí en frío ¿Ya vio lo que hizo el morro? Morro El que me ofendió Me vas a poner una pasilla En una nex Y me la traes a mi casa ¿Ok? Morrito Te vas a gastar Sin pocos en mí Y te reto A que vengas a mi casa Y me llego a Chape Y discúlpame Por lo que te dije Soy un morrito De quince años Perdóname Te voy a traer Unas pastillas Para que te alivianes ¿Patty Álvarez? ¿Patty Álvarez? Chinchero Ya me dio gripa Chinchero Por culpa del morro Ya me voy a despedir chicos Ay 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 ¿Se pasó de lanza el morro? ¿Chispita segura? Chispita Segura Ya apunté Ya apunté a chispita segura Ya llené otra hoja Ya llené dos hojas Chicos Están llenas dos hojas Ya las llené ¿Ok? Falta apuntar a Junior Echavarría Junior Echavarría Echavarría Ya apunté a Junior Echavarría Ya me despido Ahora sí chicos Ya me voy a despedir Juntos Unidos Juntos Unidos Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Ah Chinchero Falta Yesero González Ay 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 Yesero González Ya apunté a Yesero González Ahora sí Me despido Juntos Unidos Por un mejor Matamoros Un mejor Tamaulipas Una mejor República Mexicana Habiendo hechos No palabras Falta Luna Chinchero Luna Creciente Luna Creciente Ya apunté a Luna Creciente Ya has apuntado a Luna Creciente Luna Estás muy creciente O no soy muy creciente Silvia Barrera Silvia Barrera Jesús Samay Ya apunté a Jesús Samay Luna Creciente Milagro Melet Ya ves Yo los apunté Chicos Ahora sí me despido Alguna novia por ahí Pase de la primera ama Elecciones de 24 No dudes votar Poyeco H.P. Berrero Cambio de Matamoros Tamaulipas Ya basta de votar Por los mismos corruptos Se van a decir Te compro tu voto Por 500 Soy del pan Soy de frío O whatever No sé de qué sea O soy de otro Te compro tu voto Tengan Les compro su voto Les compro su voto Y tomen Les van a dar en su madre A todos los ciudadanos Es lo que quieren Que les partan su madre A todos los ciudadanos Por no andar Brotando por lo mismo Medioquil O solamente votar Por J.K.H.P. La última esperanza Ustedes saben Ustedes deciden Chicos Yo estoy dispuesto A todos chicos Para transformar Más amoros Adiós De 18 18 a 20 22 23 24 25 A lo mucho 26 años Eduardo Hernández Eduardo Hernández Ya te apunté Eduardo Hernández Rosy Guzmán Ya me despido Rosy Guzmán Adiós Si no eres tóxica Me quieres bastante Mándame inbox Al Facebook JacobHP Busco Primeraama Que me quiera Y que me ame Y que aguante mucho 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 Dos en cuatro veces diarias Adiós